...calle 5, José Luis Uboza, al regal del calle Tudense, al control de pesaje. Calle 5, David Calfigueroa, de Cruz de Marriá, de la Garbano Cantón, al control de pesaje. No me he enterado cuando he dado la salida, estaba grabando la final de esto. Calle 1, vamos a ver. Calle 1, Diego Piñasteve, del Calle Tudense. Noveno, Diego Coscaya Torriga, del paletino Piragüismo. Se está disputando la primera final de la CER Senior Caúna, en la cual están tomando parte. En la calle 1, María Corbera Muñoz, del Club Escola Piragüismo de Aracués. En la calle 2, Isabel Marín Pacheco, del Fuerza de Teuta. En la calle 3, Ana, Varela Iglesias del Calle Tudense. En la calle 4, Laura Pedro de Loto Libre, del Hotel Convento I, Club Piragüismo de Aracuera. En la calle 5, Isabel María Contreras Rodríguez de Ocho, Fines de Celta. En la calle 6, Ana, Luz, Pliego, del Club Piragüismo de Aracués. En la calle 7, Iba Barrios Marcos, del Club Deportivo Turios, de Gozán, Viajes a Navia. En la calle 8, María Isabel García Suárez, de la Sociedad Deportiva Valzón, Cabo Peñez. Y en la calle 9, Juan Llana Esmiracoa, con Polcova, del Club Febe, Oviedo Callao. ¡Jagrabe! ¡Jagrabe, novio! ¡Jagrabe! ¡Jagrafe! ¡Jagrabe! ¡Jagrabe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!